Bueno, hoy día estamos muy, muy contentos de poder estar firmando este protocolo, cierto, que se llama Comercio Amigo. Esto fue, y hay que señalarlo, aquí se cumplió una palabra de nuestro subsecretario, cierto, Eduardo Vergara, del gobierno del presidente Gabriel Boric, en poder otorgar no tan solo capacidades de recursos físicos, sino que además también hoy día capacidades en donde nuestros pequeños locatarios, nuestros emprendedores, nuestros empresarios y la gente del comercio en general va a poder tener hoy día herramientas que le permitan disuadir o prevenir los delitos que han sucedido en nuestra comuna. Hoy día, además de ello, es importante señalar que esto lo estamos realizando en conjunto a la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique, en conjunto a la Coordinación Regional de Seguridad Pública, en conjunto al municipio de Coyhaique y sumando también a las juntas de vecinos. La seguridad es un problema transversal que efectivamente tenemos que abordarlo de la manera más integral posible. Ojalá todos involucrados, cierto, en poder luchar contra este flagelo. Y además también señalar que desde el municipio estamos abriendo distintos recursos para poder instalar distintos dispositivos en el comercio con tal de disuadir el delito, con tal de coordinar también en conjunto a la Dirección de Seguridad Pública, en conjunto a nuestros carabineros que son tan importantes y que debemos apoyarlos en la labor que realizan día a día. Hay un esfuerzo colectivo inmenso de distintas instituciones que tienen que ver con el tema de prevenir los delitos, actuar sobre los delitos y también tratar a víctimas de delito, como por ejemplo lo que también está bajo la ley de la subsecretaria de prevención del delito, que es la unidad de atención a víctimas. Todo esto tiene que ver también con prevenir delitos, prevenir también incivilidad. Y este protocolo viene justamente a ser una coordinación de todos estos recursos que están ya dispuestos en nuestra comuna de Coyhaique para trabajar con respecto a mejorar la sensación de seguridad, pero sobre todo trabajar sobre la prevención justamente de actividades delictuales. Así que estamos muy contentos que estamos cumpliendo con este compromiso que hemos realizado y felicitamos a todas las instituciones que están participando de este protocolo. Esto es un sello que presionó nuestro gremio, tanto la Cámara Nacional de Comercio como la Cámara Local, a través de la venida del subsecretario en el mes de marzo, si todos lo recuerdan, y esto nace porque en primera instancia nos preocupa estos Juegos de la Araucanía, esta ola y avalancha que vamos a tener no solamente de deportistas de 2.500, sino también de sus familiares. Y debemos estar preocupados. Todos sabemos la ola de robo y asalto que hemos estado afectados últimamente, pero debemos brindarle seguridad a nuestros visitantes. Y eso es este sello, que partió con los Juegos Panamericanos el año pasado en Santiago y hoy día, no es cierto, parten en la ciudad de Coyhaique. El comercio que tenga este sello, los gastronómicos, va a indicar que es un local seguro que cuenta con cámaras de seguridad, que sus locatarios están preparados en los temas de seguridad y además están en línea directa, ya sean con las policías o con el municipio. La firma del protocolo del día de hoy, de la entrega del sello de Comercio Amigo viene a fomentar la articulación que ya venimos desarrollando con las distintas instituciones y que el principal llamado, y para quienes nos escuchan, quienes son comerciantes, es poder fortalecer el trabajo directamente con ellos. Por eso hemos estado en estos días también ya contactando con el municipio directamente a los locatarios para que se sumen a esta iniciativa, contarles de qué se trata y cómo vamos a trabajar. Sabemos que es un trabajo que inicialmente lo estamos focalizando por el juego de la Araucanía, que se nos viene prontamente, pero que lo que queremos es que sea una iniciativa que se mantenga en el tiempo y que aborde la mayor cantidad de locatarios. Hemos contactado ya alrededor de 20 locatarios que están en el centro de la ciudad, pero también en el sector más alto y hacemos el llamado a recibirnos, a aceptar esta invitación y trabajar en conjunto. Agradecer hoy día estamos también y quizás poder escuchar las palabras de Carlos, quien es parte de la iniciativa, estuvo en las reuniones de coordinación y de primera fuente nos puede contar cómo visualiza este trabajo y cómo ellos también lo comprenden. Gracias. Gracias.